Es una cosa, Milly ¿De una? Arcadio me voy ¿Cómo? Arcadio me voy Arcadio me voy Arcadio me voy No te entiendo Arcadio ¿O me voy? Sí, ¿dónde está Arcadio? O no entiendo ¿Dónde está Arcadio? Yo entiendo Pero siempre me lo pongo Es que Es nomás lo que Hasta ya le atinas, güey Claro que sí Póñate, guacha, guacha Guau